Hola, hola, buenas tardes a todas esas personas que me siguen en mi canal, que son suscriptores de mi canal, que ven mis videos que yo hago, que yo publico, que yo digo. Miren, hoy quiero hablarles de una cosa, de una planta que a mí me encanta. No sé usted, miren, esta planta es una belleza. Esta planta, esta oquidia es más bien, viene de Cuba, de mi país Cuba. Y yo la traje pequeña, entonces quería dejarla aquí pegada, disculpen a la palma, pero ¿qué pasa? Que estas palmas se pudren y queremos pintarlas, miren. Queremos pintar las palmas y entonces, al querer pintar las palmas, yo puse mi oquidia aquí y la tengo que quitar. Ahora, miren qué vicio tiene ahí, está hermosa, está preciosa para las amantes de las oquidias. Ahora, si saben, la oquidia no se puede cambiar de puesto porque cuando usted la cambia, se sienten tristes. Entonces ya ella está feliz ahí, ¿ve? Entonces ahora yo tengo que cambiarla y ponerla en un lugar donde ella se sienta feliz. Miren, por aquí tiene ya una flor. Entonces, recuerden que si quieren tener oquidias bonitas, oquidias sanas, tienen que tenerla en el lugar que ellas se sientan bien, que ellas se sientan felices. Feliz. Miren qué tamaño tiene mi oquidia. No saben cuánto siento tenerla que cambiar de lugar. Pero el problema es que las palmas se están pudriendo y hay que cambiarlas. Miren la oquidia que he hecho, que es bella y que es preciosa. ¿Cómo le digo? Si se dejan aquí, pues se va pudriendo la palma y va perdiendo la forma. Igual que aquella. Mira, ya yo tenía una y ya la quité. Bueno, espero que les guste el video a todos. Que Dios me los bendiga. Que sigan suscribiéndose en el canal de Ana la Pinareña para que sigan viendo las cosas que hace Ana y los videos que hace Ana. Hasta el próximo video. Denle a la campanita. Y también quiero que por ahí me pueden apoyar compartiendo mis videos para que otra persona los vea. Bye. Que Dios me los bendiga. Y vamos a terminar por aquí con esta flor bella regalándosela a todas esas personas preciosas que tengo en mi canal. Bye. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.